Si prometimos despedirnos para siempre Con una aventura ya tuviste suficiente Sueñas cada noche con volverme a acariciar Sabes que eres solamente mía Debes aceptar la realidad Confiesale Y después de veces hago que estés con él Confiesale Que con su olor se guisara Toda tu piel con quien sabe Y la verdad Que soy un hombre de sus ojos Sabes despertarlos Y les alegres Que ningún montaño nos podrá separar Cuéntate que somos más que amigos Que no miras, estrellas son testigos Cuéntate que somos más que amigos Que el alma de nadie nos podrá separar Lo que tú y yo Hemos vivido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!